¿Qué tal? Es miércoles 8 de marzo y estas son las principales noticias. El Servicio Meteorológico Nacional ya confirmó la categoría de los tornados que tocaron tierra este lunes en diferentes zonas del área metropolitana. Esta noche les explicamos las diferentes categorías. Vecinos de Oak Grove, Missouri, continúan trabajando en recuperar lo poco que les quedó tras el paso del tornado. Y a pesar de que en algunas zonas se vivió emergencia por tornados, algunas sirenas de alerta en el área metropolitana nunca se activaron durante la emergencia. Esta noche le contamos por qué. Además aquí en The Latinos buscamos empoderar a la comunidad hispana y es por eso que esta noche tendremos una entrevista con Lady Kitian, quien nos hablará del tema de derechos civiles. Acompáñenos y conozca cómo puede usted hacer valer sus derechos sin importar su estatus migratorio en este país. Más información esta noche al ser en punto las 10.